Autoridades de seguridad analizaron la aplicación de un nuevo impuesto para reforzar la seguridad del país en una reunión de gabinete que se celebró en Casa Presidencial este lunes. De acuerdo con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para mejorar el trabajo de la cartera del interior se necesitan mayores ingresos fiscales, aunque aún no existe el análisis de una cifra para ese tributo. Explicó que se necesita invertir alrededor de 4.000 millones de quetzales en cuatro áreas primordiales como infraestructura, equipamiento y armamento de los agentes, medios móviles y tecnología. Durante una conferencia de prensa aseguró que con una mejor infraestructura y una PNC con más tecnología y bien la armada, se darían los cambios que se requieren. Diferentes analistas como José Morales de la URL y Fernando Preda, experto en temas de seguridad, coincidieron en que no es viable imponer un nuevo tributo a la población. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.